¡Hola! Me llamo Kirsten. Este es Cuentacuentos con la Biblioteca Pública de Broomfield. Vamos a empezar con la canción Buenos Días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Y usted. Y usted. Muy bien. Trazar y dibujar son tipos de escritura. Aunque no son palabras, todavía significan algo para los niños. Esto ayudará a los niños a practicar y expresar sus pensamientos cuando aprenden a escribir. Y ahora continuamos con una rima sobre chocolate. Otra vez. 1, 2, 3, cho. 1, 2, 3, co. 1, 2, 3, la. 1, 2, 3, te. Choco-late, choco-late, bate, bate, choco-late, 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 bate, bate, choco-late. Choco-late, choco-late, bate, bate, choco-late. Más rápido. Choco-late, choco-late, bate, bate, choco-late. Muy bien. Ahora tenemos el libro Buenas Noches, Construcción, Buenas Noches, Diversión. Este libro fue escrito por Sherry Dusky Rinker y Tom Lichtenheld. En la enorme zona de construcción, las máquinas trabajan con tesón. Únidas construyen y abren un trecho para lograr un trabajo bien hecho. Termina el día, el sol se ha ocultado. Por hoy la diversión ha terminado. Todos se irán muy pronto a la cama y bostezarán buscando la almohada. Luego despertarán a un nuevo día, un día de trabajo y alegría. Como buena compañera y amiga, la grúa levanta una última viga. Estira el brazo y la alza del suelo. La sube y la mese suave hacia el cielo. Justo en su sitio, la colocará y ahora a la cama es muy tarde ya. Baja el brazo, lo guarda lentamente y con cara de sueño y sonriente. Se acumula y suspira sin reproches y acurrucada. Da las buenas noches. Buenas noches, grúa. Buenas noches. La mezcladora, el tambor va girando. Su canción revoltoso va cantando. Está cansada y algo mareada por el vaivén que la tiene ocupada. Una última carga quiere dejar antes del camino a casa iniciar. Se baña y está limpia y aseada. Alza la rampa, luces apagadas. Parado el motor, detiene el tambor. Duerme soñando a todo color. Buenas noches, mezcladora. Buenas noches. Al boquete le gusta transportar cargas grandes o chicas. Es igual. Lleva la tierra de un lugar a otro y la descarga contento y dichoso. La carga final al montón arroja y ya cansado dormir se le antoja. Baja la caja, fija la compuerta, frena las ruedas, la noche se acerca. Apaga las luces, cierra las puertas, silencia el motor y al roncar comienza. Empujando su poderosa pala, la niveladora el terreno iguala. Con su ayuda va allanando el camino y produce un atronador sonido. Nadie es más fuerte ni más andarín, pero ahora solo quiere irse a dormir. Un humo gris su chimenea lanza. Apaga el motor, detiene la marcha. Acomodada en su cama de tierra, imagina los días que le esperan. ¡Shh! Buenas noches, niveladora. Buenas noches. Grada, tierra y arena va sacando la excavadora. El solor va moldeando. Abre un hoyo tras otro sin parar, pero pronto el juego va a terminar. Pocos hoyos quedan por excavar y ya bajo la luna a descansar. Sobre su tren de rodaje se gira, alza el brazo y la espalda estira. Coloca su cuchara en el camino y se acurruca sin hacer ni un ruido. ¡Shh! Buenas noches, exterradora. Buenas noches. Máquinas grandes, fuertes y ruidosas. Trabajan duro y muy orgullosas. Mañana amenazará un nuevo día de trabajo, diversión y alegría. ¡Shh! Detengan sus motores y cadenas. Descansan sus ruedas y chimeneas. No más bufar, jadear ni resoplar. Es hora de dormir y de soñar. Zona en construcción, todos acostados. Apaguen la luz, el día ha acabado. Ahora, ¡Shh! Buenas noches. Objetivo logrado. Por favor, canten conmigo la canción de Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Ya me voy. Ya me voy. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto, estar con ustedes, estar con ustedes. Adiós, adiós. Adiós. Hasta la próxima vez.